La política exterior de México siempre ha valorado profundamente a la cultura como un elemento de conexión con otros países y una herramienta de posicionamiento de nuestra nación. El Medio Oriente es una región de una riqueza cultural muy importante, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió establecer lazos de cooperación cultural con Emiratos Árabes Unidos a través de sus instituciones culturales. Una gran noticia para nuestro país es que el pasado 6 de octubre se confirmó un acuerdo entre el Gobierno de México y el Museo Louvre de Abu Dhabi, que sienta las bases de colaboración para exhibir por primera vez en las salas permanentes de esta institución, una selección de piezas de diversas culturas mesoamericanas que dan cuenta en particular de la enorme riqueza cultural y artística de México. A raíz de los resultados obtenidos en la Expo 2020 Dubái y como parte de los diálogos así como de las gestiones realizadas con las instituciones culturales de ese país en Medio Oriente, a lo largo de dicha exposición durante los últimos meses se ha afianzado la colaboración entre instituciones y museos de México y Emiratos Árabes Unidos. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, reconoció el trabajo en conjunto entre la Secretaría de Cultura de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Louvre de Abu Dhabi, para lograr que dicha colaboración internacional tenga resultados tangibles en los próximos meses. ¿Pero qué otras acciones se han logrado en el Medio Oriente gracias a los trabajos de la diplomacia cultural a través de la Cancillería Mexicana? En junio de 2022 se exhibió Colores de México, exposición que reunió diversos contenidos tales como textiles tradicionales, pinturas y esculturas y fue el embajador de México en Arabia Saudita Aníbal Gómez quien presentó la exhibición. También, con motivo del 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y los Emiratos Árabes Unidos, el 8 de septiembre pasado Francisca Méndez, embajadora de México en los Emiratos, inauguró la exposición, Diálogos sobre el Dienso, Diálogos son cambios, del artista emiratí Faisal Abdulkader y el artista mexicano Joe Barros Chaparro. La exposición estuvo compuesta por 35 obras que retratan una amalgama de paisajes naturales, culturales, históricos, objetos cotidianos, personajes ficticios y seres extraños producidos de la imaginación. En la Embajada de México en Jordania se pintó el mural de la Catrina realizado por la artista jordana Susan Saú, en honor a la celebración del Día de Muertos mexicano, una muestra más de las acciones de intercambio cultural con esa zona del planeta. En Qatar, ante la próxima celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2022, México ha tenido constante colaboración con las autoridades de dicho país. Esto no solo para asegurar el bienestar de los mexicanos que asistan a ese evento deportivo y brindarles información oportuna, sino para dar a conocer más sobre la cultura y tradiciones mexicanas a los qataríes y a todos los visitantes del mundo. Por ejemplo, Eva Bracamontes es la primera muralista mexicana en dejar su legado artístico en los muros del edificio 16 de Qetare. Otro ejemplo son los stands informativos sobre la cultura mexicana, su fauna y flora, así como su historia y características. También, la tradicional ofrenda de muertos en la Embajada de México en Qatar, que mostrará otra parte de lo que significa ser mexicano. Con las más recientes actividades, se seguirá fortaleciendo la relación diplomática entre México y los países del Medio Oriente, no solo en el ámbito cultural, sino en el comercial también, como lo fue, en la participación de México durante la Expo Dubai 2020. En esta exposición universal, se logró que 70 empresas mexicanas estuvieran en 20 misiones comerciales, se vinculó a 1.260 empresarios extranjeros e inversionistas, se hizo la promoción de 150 productos mexicanos, además de la realización de 56 foros, seminarios y vinculaciones de negocios, entre otras cosas. En el ámbito cultural, se llevaron a cabo 18 conciertos, dos presentaciones estelares de danza, además de contar con la presencia de artistas visuales, escritores, conferencistas y diseñadores de moda. Esto significó ofrecer una prueba de México y de su talento ante el mundo.